Sola, sola he quedado para enfrentarme, solo a mí, con mis demonios santos que me bloquea esta esencia que no sé quién es. Sola, voy caminando, sola he venido y sola me voy. Soy viento de las esencias, guía mi vida a ser quien soy. Ay, déjame ser lo que sea, no pongo resistencia. Dime, háblame suave, ya quiero oírte. Sola, voy caminando. Sola, solo he venido y sola me voy. Soy viento de las esencias, guía mi vida a ser quien soy. Ay, déjame ser lo que sea, no pongo resistencia. Dime, háblame suave, ya quiero oírte. Ay, déjame ser lo que sea, no pongo resistencia. Ay, déjame ser lo que sea, no pongo resistencia. Ay, déjame ser looorza. Sola, voy caminando, sola he venido y sola me voy Viendo de las esencias, guía mi vida a ser el sol Oye, déjame ser lo que sea como resistencia Dime, háblame suave, ya quiero oírte Huepe, 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 huepe Huepe, 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 hue Gracias.